Eric Scott Ash, más conocido por su apodo Butterbean, es un boxeador de peso pesado, kickboxer y artista marcial mixto estadounidense. En los dos últimos videos sobre Eric, te mostramos sus combates en boxeo y MMA. En este video te mostraremos todos sus combates de kickboxing de los que hemos podido encontrar imágenes. Su récord en kickboxing es de 3 victorias y 4 derrotas. Si te gusta este video, por favor no olvides de pulsar el botón de me gusta, ya que realmente nos ayuda a crecer en el canal. Ahora, comencemos. Mayo de 2003, Butterbean contra Yasuke Fujimoto. Una victoria fácil para nuestro gigante. No importaba lo mucho que Yasuke tratara de golpear o atacar con sus manos, todo fue en vano. Para ganar, Eric solo necesitó dos golpes certeros para enviar a su oponente al knockout. En septiembre de 2003, Eric Ash subió al ring contra Mike Bernardo. Ya en el primer asalto, Ash no estaba preparado para su oponente más rápido. En la mitad del segundo asalto, Mike le propina una patada alta en la cabeza. Eric cae y no puede continuar el combate. Marzo de 2004, Butterbean contra Hiromi Amada. Esta pelea fue una verdadera carnicería y muy atractiva para los aficionados al kickboxing. Los espectadores vieron como Eric y Hiromi se golpeaban durante tres asaltos y ambos permanecieron de pie. Según los jueces, la victoria se otorgó a Amada, pero Eric se mostró muy en desacuerdo. Junio de 2004, Butterbean se enfrentó a Montaña Silva. El oponente de Ash tenía una gran ventaja en edad y longitud de brazos. Además, Montaña Silva se movía rápidamente en el ring. Este fue probablemente el combate de kickboxing más duro para Eric. Butterbean aguantó los tres asaltos y consiguió resistir los ataques de Silva e incluso pudo contraatacar. Sin embargo, los jueces votaron a favor de Silva. Julio de 2005, Butterbean contra Marcus Royster. Un espectáculo interesante para los aficionados al kickboxing. Fue un auténtico combate entre los dos pesos pesados que no dejó a ningún espectador descontento. Hubo jabs potentes por parte de ambos, sobre todo con ganchos y sin patadas. El combate fue bastante igualado. Sin embargo, según los jueces, la victoria fue para Eric Ash. En agosto de 2008, Eric Ash se enfrentó a Wesley Correira. El combate entre los dos pesos pesados duró tres asaltos. Eric trató de golpear activamente con sus manos. Sin embargo, la velocidad y la resistencia física de Wesley eran mayores. Sus golpes eran más frecuentes y fuertes. Como resultado, otra derrota para Eric. En julio de 2009, Eric Ash disputó su último combate de kickboxing contra Moon Bo Lam. A pesar de que Bo Lam se movía activamente en el ring y contraatacaba con los pies y los jabs, Eric fue implacable. Se limitó a arrinconar a Moon Bo Lam y golpearle con una auténtica lluvia de golpes. El resultado fue una victoria segura para Eric, que hizo emocionar al público. Dejen un me gusta si les gustó el video. También suscríbanse para no perderse ninguno de los siguientes videos de Butterbean.